Los excéntricos métodos de Antanas Mocus durante la instalación del Congreso 2018 a 2022, el ahora senador Antanas Mocus utilizó una vieja técnica para llamar la atención del recinto y obtener silencio. El exalcalde de Bogotá se bajó los pantalones y enseñó el trasero en frente de todos los senadores para que escucharan las palabras de Efraín Cepeda, quien dejaba la presidencia del Congreso. En 1993, cuando era rector de la Universidad Nacional, a Mocus no lo dejaban hablar durante un encuentro nacional de artes, así que decidido a hacerse escuchar. Para lograr su cometido se puso de espaldas, se bajó los pantalones y se separó los glúteos frente a los más de mil estudiantes que estaban presentes en el Auditorio León de Greif. Este acto le costó la rectoría de la universidad. Viaje y PHY, a pesar de eso, no ha sido el único episodio llamativo y polémico en la vida del político bogotano. Su primera alcaldía en la capital, 1995 a 1999, fue escenario de varios de sus más recordadas acciones. En 1996 se casó con la trabajadora social Adriana Córdoba, pero la ceremonia del matrimonio no fue en un lugar habitual. El alcalde se casó en el circo de los hermanos Gasca, rodeado de tigres y movilizándose en un elefante que tenía pintado en un costado, recién casados. También se vistió de superhéroe para impulsar la buena conducta en las calles de la capital. Antanas Moku se paseó por las calles de la capital vestido con un ajustado traje amarillo que en el pecho tenía una letra CD. Supercívico, otra de sus propuestas pedagógicas. En 1997, ante una crisis en el abastecimiento de agua en Bogotá y la posibilidad de hacer un racionamiento del líquido en la capital, el matemático se fotografió tomando un baño con Totuma. Moku se posó para las cámaras en ropa interior y mientras tomaba un baño para decirle a los ciudadanos que era una medida válida y que de esa manera se podía ahorrar y evitar los cortes de agua. Uno de esos ejercicios que quedó por siempre en la memoria del país fue el día que le arrojó un vaso de agua en la cara al también político colombiano Horacio Serpa. Esto se dio durante la campaña presidencial de 1998 en la que el popular político bogotano se presentó como fórmula vicepresidencial de Noemí Sanín. Viaje y PHY sobre ese hecho, Moku se aseguró que era para explicar que así como, estas nuevas formas de violencia, lanzar un vaso de agua a la cara, debían ser los actos de violencia en Colombia para que, no cobrara vidas y para que haya la posibilidad de pedirle disculpas a las personas. En la campaña por la alcaldía de Bogotá en 2011, abandonó una entrevista en vivo porque consideró que los comentarios de uno de los periodistas presentes en la mesa eran calumniosos. Moku se quitó el micrófono y se fue del set. Aunque con los años este tipo de actos de Moku han ido siendo más escasos, su carácter y sus ejercicios han hecho que sea foco de atención. Contexto de la noticia, comentarios, reporte un error, agregar información porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. Asterisco, 1. Título del artículo. ¿Cuál es el error? Asterisco. ¿Cómo lo escribiría usted? Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. TRMINOS y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. 1. Título del artículo. Reservamos la identidad de nuestras fuentes. Asterisco. Ingrese sus datos personales. Asterisco. Correo electrónico. Teléfono. TRMINOS y condiciones. Acepto. Términos y condiciones. Los campos marcados con asterisco. Son obligatorios. Datos incorrectos. Intenta nuevamente. Intenta nuevamente.